Arranca el segundo tiempo, el equipo de Stanford tiene que ir con todo buscando el partido, siete goles contra dos, el marcador hasta el momento a favor del equipo blanco. Ricardo la baja de pecho para Mansur, Mansur le pega de larga distancia buscando, va a tener Galo, Galo toca para Kelly, Kelly la pone al centro, ya rechaza nuevamente el equipo blanco, va buscando el equipo blanco, Colocho para Miguel, Miguel devuelve para Colocho, Mike devuelve para donde está Ricardinho, la manda al centro, nuevamente Mansur ahí con la posibilidad, pero el balón demasiado alto, toca para Galo, Galo se vuelve para Jonas, y ahora la tiene manda, buscando al número once, la va a tener demasiado largo pasado, la va a ir a buscar Bartolo, toca en corto para Kelly, la levanta a Kelly, pero el balón ahí, demasiado fácil para Miguel, toca Jonas, va presionando ahí, Bartolo la tiene, toca acá para caballo, caballo, Ricardo, al centro, caballo, marca el número ocho, va el equipo blanco, toca nuevamente, marca Marvin, la tiene el número once, buscando, la va a tener caballo, toca para el zurdo, el zurdo le quedó muy a, no le quedó a modo a su pierna, Miguel la tiene Miguel, Miguel con el balón nuevamente, va a tocar Miguel, la tiene Mike, Miguel toca para Mike, Mike la lleva en la media cancha, abre para Bartolo, Bartolo la va a tener para Mike nuevamente, se la da Colocho, Colocho, que vuelve el balón para atrás, buscando a Miguel, Miguel el portero toca para Mike, Mike el zurdo, la tiene caballo, manda al centro, demasiado, demasiado abajo para Ricardo, le tiró una pedrada a Ricardo, nuevamente, viene Mike, le pega a Mike de larga distancia, tratando de sorprender al portero, el portero le pega a Colocho, la rechaza, va con todo ahí, en defensa, le pega el portero nuevamente, va a tocar caballo, caballo la recupera Jonas, Jonas, Jonas devuelve para el portero, abre para Marley de Martínez, toca, Mike, Mike con el balón, buscando, la tiene caballo, le hacen el 2 ahí, caballo la recupera, va buscando caballo, ahí le mete el cuerpo, Kelly, Galo, Galo nuevamente abre la jugada para donde estaba Kevin, el zurdo la recupera, Galo va con todo buscándola, Kelly nuevamente le pega, Miguel reacciona, Miguel, los 8 para Mike, le pega a Mike como viene, nuevamente, Colocho para Mike, Mike la tiene, enseña Mike, toca para Colocho, se salió el balón desde el árbitro, la pierde Ricardo, la pierde, a mano cambiada, la quita Miguel, una buena reacción del portero, Miguel, nuevamente, va a buscar la, le pega abajo, demasiado abajo, cambia de punta, Galo se perdió, la tiene Galo, nuevamente Galo, Galo, manda para Jonas, la gana ahí el zurdo, Mike, Mike para Miguel, Miguel manda centro para Mansur, el zurdo la tiene, toca a la pierde, Ricardo, no pudo Ricardo, la clara para Ricardo, manda centro Ricardo, de antro leste para el equipo blanco, el equipo blanco que va ganando contundentemente, marca el descuento, el número 11, 3 goles, Miguel, la complica un poco Miguel, ahí la salida, ahora el zurdo en medio de 2, toca para Ricardo, la tiene Ricardo, le pega, marca Ricardo, ya son 10 goles, cuando va, mamá, mamá, cuánto va, un plomazo, le tiraron ahí del pecho, le pega, Gutiérrez, Lester Gutiérrez, Lester Gutiérrez, Lester Gutiérrez, Lester Gutiérrez, Martínez, como viene, le pega Mike, Ricardo, Ricardo, nuevamente, la tiene ahí, Galo, le pega puntazo ahí, Jonas, el balón no lo pudo detener el portero, marca 4 goles del equipo, azul y blanco y rojo, marca nuevamente el quinto, se acerca el equipo, B, Stanford FC, Miguel le pega a larga distancia, tratando de sorprender a 9 a 5 el marcador, señores, tiene, se fue afuera el balón, abre para Jonas, Jonas para, por poco le comían el mandado ahí al portero, nuevamente Jonas, Jonas toca, buscando, 6 goles contra 9 señores, se acerca, peligrosamente el equipo de Stanford, la va cerca ya, entra caballo, saca Ricardo, Ricardo que se malea cuando lo sacan, que enojan, no le gusta, no es bueno, el equipo blanco busca, hasta el zurdo, toca para Colocho, Colocho manda pero equivocadamente el pase, Galo, abre para Kenly, Kenly para Galo, la tiene Jonas, manda centro, sale Miguel, va a salir Miguel jugando rápidamente para caballo, lo espera Miguel, lo espera Miguel, no la pudo prender Miguel, va a salir el zurdo, le dan espacio, Obama, Jonas para Kenly, Jonas el portero se tira una y otra vez, anda centro, marca 7 goles contra 9 señores, 2 goles la diferencia, Miguel, Galo, Colocho para el equipo blanco nuevamente, toca, manda resto, la tiene Mike, la baja de pecho Mike, la va a tener Kenly, Kenly la manda de primera, no la pudo detener ahí Jonas, gala el portero, nuevamente Kevin, Kevin está mandando acento para Jonas, en medio de dos Jonas, otra Colocho, ahí está Bartolo, una buena chance para el equipo blanco, la pierde, ahí la falta sobre el portero, tarjeta maría para, tarjeta maría para Lester, Kevin, Kevin va al centro, buscando a Kenly el portero, le quita la posibilidad, ahí quedó golpeado Miguel, Miguel, se ha golpeado Miguel en la salida contra el delantero, que va a tener un poquito más rápido, mira que ese, no tu, menos, Venga centro Miguel se queda con el balón Sale jugando rápidamente Miguel Le pega caballo Marca el 10 goles Contra 6 Contra 7 perdón Hay diferencia de 3 goles ahora Tiro de esquina Tiro de esquina y es el árbitro nuevamente Muevan ese montón de vagos Toca para Galo Galo le pega larga distancia Hay un tiro de esquina nuevamente A favor del equipo Toca Le pega Marca el 11 Va con todo ahí Jonas Tenly Tiene demandas dentro La tierra de nadie La ha de recuperar el zurdo Le pega Mansur La tiene Mike Va a salir jugando el portero Le pega Atajada ahí del portero Tiro de esquina Nuevamente va el balón buscando Galo Falta a favor del equipo blanco Toca a Miguel Se equivoca la salida Miguel Manda centro nuevamente El portero El portero sale con todo Buscando Aquí viene el zurdo El zurdo le enseña La gana nuevamente La defensiva del equipo La va con todo Hay una falta sobre El jugador del equipo blanco Portero Tenly Tenly contra el portero Anda La va a tener ahí La recupera el equipo blanco Mike la tiene para caballo Caballo para Bartolo Le vuelve para caballo El zurdo El zurdo la tiene La gana ahí Jonas Jonas Apásele nuevamente Se la devuelven a Jonas Jonas la tiene No tiene tirador Kelly la tiene Devuelve para Galo La va a tener nuevamente La fallaron señores Tienen arrinconado al equipo Pero no meten los goles Abre para Colocho Devuelve para el zurdo Manda para Colocho Buscando a Lester Lester le enseña ahí Le pone el freno Galo Hay un gol nuevamente De Nuevamente De Este Jonas Se acerca el equipo Blanco Ocho contra Diez o once Vamos a ver Va a tocar el equipo blanco Toca para atrás Busca caballo La gana nuevamente El Stanford FC De la mano Dice el árbitro Para favor del equipo blanco Toca rápidamente Bartolo Para Mike Mike para La falta sobre El jugador del equipo blanco De tarjeta María Porque le tiró el codo Dice Obama Muy gráfico El árbitro del equipo El árbitro Del partido Dice que la falta fue porque le metió el brazo El codo Sale Miguel Dando a Jonas Le pega ahí Miguel nuevamente la tiene Estaba jugando rápidamente para Bartolo A tierra de nadie Le vuelve para Galo Galo le va a pegar de larga distancia Demasiado fáciles para Para Miguel Le pega Va a salir jugando el portero Le pega a Jonas En dos tiempos Jonas Se armó la rebambaramba Ahí entre en medio de los dos jugadores Dos equipos Le pega Lester Sale Juan El portero La gana Lester Para caballo Hay una falta sobre Galo Hay una falta sobre Galo A ver tarjeta para caballo Masiado largo Jonas Jonas Toca para Donde está Kevin Lo pega A Kelly Acercando el equipo Está sacando a Marías El árbitro A diestra Siniestra Ahí está Ahí está Nuevamente la tiene Busca el número 11 El zurdo Le va hasta la línea final El zurdo Toca para Kelly Manda centro Bartolo Nuevamente Bartolo Le pega Ahí en la espalda El número 7 Y Jonas Va con todo Kevin Se la gana A Lester Lester toca nuevamente Construye el este la jugada Largo Para donde está Kevin Kevin manda centro Pero se equivoca Ahí Nuevamente el zurdo La tiene Hay un pequeño problema Ahí entre los dos jugadores Tarjeta amarilla Para los dos jugadores Para que se calmen Aplicado Largo Obama Jonas Toca para el portero Le pega El portero Cerca Se acabó el partido Dice Obama Vamos a ver Cuánto quedaron Ahí están haciendo La suma No se sabe Cuánto quedaron No se sabe Quién ganó Sí Él había dicho Pero posiblemente Sí ¿Cuánto quedaron? José Empatados Empatados Señores Un partido Que La ventaja Era abismal Para el equipo Blanco Y el equipo Rojo Se recuperó Ahí Empate Creo que 10 a 10 Quedaron Más o menos O 10 O 8 La cosa Quedaron Empatados Así que Empatados Señores Así que El equipo De HLL O de Stanford FC Quedaron Empatados El equipo y